La heredera de Antonio David Flores no tuvo filtros, luego de unas espectaculares vacaciones con Gloria Camila en París, Rocío Flores ya está de regreso en su país con energías renovadas para enfrentar lo que resta del año. Este último tiempo se ha transformado en una verdadera pesadilla para ella y sus seres queridos quienes han sufrido la presión mediática de los reporteros debido al estreno de la docu-serie de Rocío Carrasco. A poco tiempo del estreno de la segunda parte del documental, en el nombre de Rocío, Rocío Flores ya palpita a la repercusión por las presuntas declaraciones de su madre, quien ha promocionado la emisión de la serie para otoño. Todo indica que la audiencia está muy cerca de ver el contenido. En las últimas horas, la colaboradora del programa de Ana Rosa fue interceptada por los reporteros de Europa Press y sin temor a las críticas, ha confirmado que se encuentra sin miedo ante el inminente estreno de la segunda parte. Yo no temo nada ni a nadie, declaraba la heredera de Antonio David Flores. A su vez, la heredera de Rocío Carrasco ha dejado en claro que tampoco tiene curiosidad por lo que se pueda contar en la docu-serie de su madre. De esta manera, ha confirmado que muy poco le interesa las declaraciones de su madre sobre los archivos secretos de la mismísima Rocío Jurado. Inmediatamente, los reporteros han aprovechado para preguntarle sobre la presunta reconciliación entre Antonio David Flores y Olga Moreno, quienes han atravesado una fuerte crisis matrimonial. No tengo ni idea, eso deberíais preguntártelo a ellos, aclaraba la colaboradora y esquivaba el tema del momento. En este último tiempo, Rocío Flores se ha enfocado al máximo en su carrera profesional y apuesta a crecer en las redes sociales, para generar más ingresos. Por lo visto, está harta de los escándalos familiares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!